Para todos los fanáticos de la velocidad y la adrenalina se realizará el tercer encuentro de motocross, participando pilotos en distintas categorías de regiones como Jaén, Piura, entre otros. La primera fecha se llevará a cabo este domingo 16 de julio a las 10 de la mañana en el circuito extremo La Caleta de Chiclayo. Bueno, participan las ciudades de Jaén, Bagua, Trujillo, Piura, Tumbes, Chimbote, Cajamarca, Chiclayo, que somos organizadores. Siempre nos visitan alrededor de un aproximado de 80 pilotos aproximadamente.